Esta fecha es uno de los momentos más cercanos y dolorosos de nuestra historia actual. Es por eso que deseamos recordar la experiencia de los jóvenes que participaron de la guerra de Malvinas desde el servicio que han hecho a nuestra patria. La República Argentina fue construida con el esfuerzo y el sacrificio de muchas personas que dieron su vida por ello, como los héroes de la guerra de Malvinas que lucharon por la libertad de su territorio. En el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas, la comuna de Elbecia decide honrar a nuestros excombatientes declarándolos personas honorables de la localidad de Elbecia bajo la ordenanza número 25 barra 2022 de fecha 30 de marzo 2022. El excombatiente de Malvinas, Cabo I, Nicacio Rafael Ojeda, nos dejará su mensaje. Hoy es un día muy especial, se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas. Hoy quiero agradecer a la señora presidenta comunal por todo el esfuerzo de su grupo y todos los empleados que con alegría dejaron esta plaza hermosa. Este es mi pueblo y a mi pueblo los cuido. Hoy me siento muy feliz de ver las instituciones que son los que marcan el camino. Gracias por todo y estoy muy emocionado. Estaba leyendo la frase de la medalla que me dio Nicacio, que yo la tomo en representación de todos los excombatientes y me gustó mucho porque la verdad que dice algo que creo que nosotros es lo que pensamos cuando decidimos declarar los ciudadanos ilustres y darle los beneficios de la excepción de impuestos, de tasas generales de inmuebles, pensando en revalorizarlos y en ponerlos en otro lugar en la comunidad por lo que vivieron, por lo que vivieron sus familias. También por eso lo hicimos extensivo. Me parece que tenemos que saber reconocerlos, tenemos que saber homenajearlos. Y me parece muy importante entonces después de eso, el soldado no muere en batalla, muere cuando su pueblo lo olvida. Así que a no olvidarlos, a homenajearlos, a saber quiénes son, a que el pueblo se levante. Me encanta que estén realmente todos acá. Zamba de las Malvinas, canto de afirmación, son nuestras zonas argentinas, antes de darles la redención. Ningún suelo más querido que la patria en la extensión. Ningún suelo más querido que la patria en la extensión. Gracias por ver el video.